Estamos presenciando la actividad de los palmeros, una actividad de hace más de 100 años en la provincia de Bolívar, tradición que se viene de generación en generación, estamos presenciando que ellos han venido de su actividad de sacrificio, y siempre lo hacen en todos los años. Vemos por acá a nuestros amigos, están saludando, y esta transmisión se está realizando, acá está el profesor Antoliano, están también diversos amigos de la provincia de Bolívar, que vienen cansados, ellos son los encontradores, tenemos ahí la palma. Vamos a también recoger los testimonios, de quienes se han ido, han pasado este sacrificio, y vamos, también estamos presenciando a la gente, cómo da su colaboración, de manera desinteresada, a nuestros amigos que han ido a hacer su sacrificio. Por ello, hoy vamos a encontrar varios, ellos son los que han ido primero, y los que están cargando la palma, son los encontradores. Así vemos nuestros amigos que realizan su devoción, su sacrificio de fe, y sobre todo que ha sido reconocido como patrimonio cultural. En el año 2012, según el Ministerio de Cultura, se les reconoció. Ya nos comentan, que ha sido aproximadamente dos días que se carga esta palma, y que será repartido aquí, en la parroquia de Bolívar.